¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy Jesús Piña, responsable cultural de la región norte de nuestro país. Y el día de hoy quiero invitarlos a que no se pierdan el Encuentro de Folclor Internacional que organiza el Movimiento Antorchista, en el que participarán los ballets representativos de Coahuila y San Luis Potosí, con un montaje denominado República Dominicana, Fiesta y Tradición, y Esencias Panameñas, respectivamente. Así que ya lo saben, este sábado 29 y domingo 30 de enero tenemos una cita en punto de las 8 de la noche a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional. ¡No falten! ¡Los esperamos! ¡Gracias!